...Universitario de la Unidad 48 queremos agradecerle al gobierno de la provincia que haya autorizado los teléfonos en este marco de pandemia. Que se pura todo, todo por los beneficios. Tenemos libertad, loco. Después no se haga lo voy a recagar a tiros. Y repudiamos a todos los matristas hijos de puta que están haciendo cacerolazo para que la gente se siga cagando de hambre. Así que apoyamos a Alberto y a Cristina. Nosotros se lo advertimos, pero ustedes no quisieron escuchar, no hicieron caso, porque se sintieron muy cómodos con el relato del asadito y el aborto. Por eso seguimos reivindicando la Asignación Universal por Hijo como uno de los instrumentos más importantes que contribuyen también a la seguridad, permitiendo una asignación que cubre sus necesidades mínimas básicas. Por eso los que tienen que tener miedo son los narcotraficantes, los que las redes de trata, los corruptos. Porque acá se le va a respetar todo a las personas honestas y se le va a sacar todo a los delincuentes. En el gobierno anterior las víctimas de delitos no tenían derecho. Ninguno. He estado muy cerca de las víctimas de delitos de los tiempos pasados y no puedo crear el nivel de abandono que tuvieron por parte del Estado. Por suerte esto lo hemos revertido. Toda la política de seguridad fue una mentira. Toda, toda, toda. Hay que hablar en serio, ¿sabes por qué? Porque el problema de la inseguridad la padecen los pobres, no la padecen los ricos. Ni bien finalizaron los comicios, donde se dio por ganador a la fórmula Fernández Fernández, un grupo de delincuentes intentaron usurpar los edificios nuevos que había construido Macri en la Villa 31. Esta imagen se volvió el déjà vu de lo que terminó siendo el régimen comunista más nefasto de la historia argentina. El gobierno nacional elevó el número de presos que debían cumplir la prisión domiciliaria a más de 2.300. Entre ellos, homicidas, femicidas, violadores, delincuentes por delitos violentos y delincuentes culpados por robo seguido de asesinato. La lógica que usa el gobierno comunista de Alberto es darle prioridad a los infectados y no a los delitos que cometieron. En pocas palabras, el régimen quillerista dejó libre a esas lacras para que lleven el virus afuera de las cárceles y tengan la oportunidad de volver a asesinar, de volver a violar, cometer femicidios y delinquir. Señor Presidente, hay que dejar de ser tan hipócrita, aceptar que fracasó y dar un paso al costado para que un modelo que le pueda dar bienestar a la mayoría de la sociedad pueda resolverse. Y por otro lado, deje de tomarnos el pelo a las mujeres. Hablar de que ha bajado el embarazo adolescente en un país donde hace dos días una nena de 11 años fue torturada por un sistema médico en la provincia de Tucumán es realmente una vergüenza. O sea, Victoria Donda se muere si se entera que el gobernador de que ella habla es Juan Manzur y es amigo personal de Alberto Fernández y un quillerista de primera hora. Aparte, no me sorprende que Donda esté callada en este momento. Ella ya debe estar acostumbrada a los poemas y aforicismo sobre el incesto y la pedofilia que hace el marido. Ahora bien, si ustedes se están preguntando quiénes son los flamantes hijos de puta que firmaron para que todos los presos salgan a delinquir, bueno, ahora les voy a mostrar la cara de cada uno de ellos. Y por favor, no se olviden de sus caras. Entre los que firmaron el acta para liberar a los presos, femicidas y violadores está el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, quien está acusado dentro de la causa del memorándum con Irán. El objetivo es crear un aparato punitivo, represivo, brutal. Porque el proyecto del neocolonialismo, de la fase avanzada del colonialismo que estamos viviendo, es un proyecto de sociedad excluyente. Bueno, está convirtiendo a nuestros adolescentes de barrio precario son los judíos de la dictadura actual. El pie de Morochito... Luego se encuentra Eugenio Zaffaroni, conocido por dejar sin condena a un violador que abusó de una nena de 7 años, justificando que la niña fue obligada a realizar sexo oral y que eso no se considera como violación, porque no sería penetración carnal. A Zaffaroni también lo denunciaron por el funcionamiento de 6 prostíbulos en sus propiedades, a lo que Zaffaroni dijo que él no estaba enterado de los prostíbulos en sus propiedades y que solamente se limitaba a cobrar el dinero de alquiler. Zaffaroni está vinculado a la comisión de la memoria que preside Roberto Cipriano García. Lo tengo en comunicación telefónica a Roberto Cipriano García. ¿Podrías darnos un panorama de qué es lo que ocurre con la situación de las cárceles en la provincia? El padecimiento de las personas que atrapan el sistema penal realmente son violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Son depósitos de pobres más que lugares para la responsabilización o reinserción de una persona. Y sí, es inevitable que vuelva al circuito el delito, es la única forma de la subsistencia. Entonces, hay una complejidad también que es cómo la sociedad mira estos temas y cómo la sociedad intenta realmente ocuparse de esa persona. Todas estas basuras abolicionistas liberaron los presos porque tienen la idea de que los presos puedan ser parte de una fuerza revolucionaria si se canaliza su violencia hacia una sociedad más justa. Los primeros presos que liberaron por pedido de la Comisión de la Memoria son dos violadores de un chico de 8 años y otro de una nena de 6 años. Los dos violadores viven cerca de sus víctimas, es decir, de los niños violados. Si te llegan a matar, asaltar, violar o asesinar a algún familiar tuyo, a alguno de tus hijos o a tu esposa, trata de agradecerle a los abogados abolicionistas. Ahora bien, todas las ideas abolicionistas que se llevan adelante no funcionan por sí solas. Tiene que haber un juez que autorice y apoye este tipo de ideas. Y para que no te sorprendas en el medio del informe, el juez al cual me refiero es feminista y pañuelo verde, también kirchnerista. Entonces no podemos vivir como si viviéramos en un gueto, separados del resto. Tenemos que juntarnos más, tenemos que llegar más a la gente y que la gente pueda tener más acceso a la justicia. El juez que le concedió la liberación a todos estos delincuentes fue Víctor Violini. Violini integra en soledad una sala de casación. Fue policía y se recibió de abogado. Cabe destacar que no había alcanzado los puntos suficientes en su examen final. Pero, como fue kirchnerista, tuvo una vida profesional fácil y comenzó a ejercer la profesión. Y como todo kirchnerista, todavía no presentó su declaración patrimonial como lo exige la ley. Él también fue responsable de que los presos hayan recibido sus celulares adentro de las cárceles para que estos delincuentes puedan contactarse con todas las cárceles y planificar distintos motines en distintas cárceles. Y esto, consecuentemente, generó que el gobierno accediera a negociar con los presos y puedan darles prisión domiciliaria. A Cristina también se le ocurrió la idea de llevar barrabrabas y presos o cualquier delincuente que tenga una domiciliaria o libertad extramuro a todos sus actos políticos. Y todo lo gestionaba con ONG que respondían al kirchnerismo o a través de esa gestapo de mierda llamada batallón militante. Que se sacaban a los presos, a los presos de la cárcel para llevarlos a actos políticos. La Iglesia Católica participa la Iglesia Evangélica, más de 20 ONG, entre las cuales está esta batallón militante, que en realidad llevan precisamente la tarea de reinserción social, de no aislamiento del preso. Pero ustedes se estarán preguntando cómo es que los presos logran negociar con el gobierno. Bueno, por una maravillosa idea del gobierno de Cristina Kirchner se creó algo que se llama sindicato de presos. Es decir, que los presos, los delincuentes, tienen un sindicato. Así como lo escuchás. Pero ¿cuál era la justificación para crear un sindicato? En 2012 se presentó esta iniciativa porque se sostenía que los presos tenían derecho a trabajar y a cobrar por su trabajo. Trabajo que debería ser pagado en un salario no inferior al mínimo vital y móvil. Es decir, que un delincuente, un asesino o un violador cobra lo mismo que cobra un jubilado. Es por eso que la fórmula de Alberto y Cristina arrasó en todas las cárceles sacando el 86,87% de los votos. Ganaron justamente porque los presos tienen un sindicato y pueden organizar todas las elecciones dentro de las cárceles. Así como lo escuchás. El kirchnerismo legalizó el delito, la violación, el femicidio, los asesinatos, la pedofilia. Y en base a esto, desde el 2012 hicieron un gran negocio. Pero sobre todo, un negocio electoral. Ahora bien, ¿por qué liberaron a los presos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, esto ya se ha visto antes y es lo que justamente le dio forma a Venezuela como la conocemos hoy en día. Pero la Policía Nacional Bolivariana y el FAE son una necesidad para la paz, la seguridad y la unión de Venezuela y para proteger a nuestro pueblo. Y tienen todo mi apoyo. Todo el apoyo. En 2011, Hugo Chávez dijo que solamente iba a liberar a 2.000 presos. Porque eran presos que no eran violentos, que vivían en condiciones de hacinamiento. Pero unos meses más tarde, Chávez terminó liberando a más de 20.000 presos. Y como la situación se empezó a agravar por la corrupción de la dictadura chavista, la única solución que encontraron para combatir la sobrepoblación de delincuentes y el hacinamiento en las cárceles fue liberar delincuentes. Luego de la muerte de Hugo Chávez en 2017, el dictador y genocida Nicolás Maduro tuvo otra brillante idea y fue liberar más presos de los que se habían liberado y darles un trabajo de patrullaje llamado FAES. El grupo FAES es una patrulla de la dictadura de Maduro y está conformada por delincuentes armados que fueron entrenados por los militares de Venezuela con el fin de contener a la sociedad. Es decir, para evitar que la sociedad haga protestas o se levante contra la dictadura del genocida Maduro. Con este fin, creó esta patrulla para infundir miedo y evitar que en las calles de Venezuela se engendre una nueva oposición política. A su vez, son miles los casos en donde se encuentran a opositores y ciudadanos comunes muertos con signos de haber sido torturados, violados y asesinados. Pero el gobierno genocida de Nicolás Maduro lo disfraza como muertes en situación de robo o simple tiroteos de bandas. La dictadura de Venezuela no publicó cifras oficiales de muertes provocadas por el grupo FAES. Pero lo que sí existen son datos internos del gobierno que se pudieron comprobar. Muestran que hasta el 2018 fueron 5.280 personas las que perdieron la vida por oponerse a una supuesta resistencia a la autoridad. Algo que jamás se pudo comprobar. Lo que sí se pudo comprobar fueron esta cantidad de muertos. Queda más que claro que Alberto Fernández y Cristina se inspiraron en esta gestapo de Venezuela que crearon Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Nosotros se lo advertimos, pero ustedes prefirieron mirar a otro lado. Se sintieron muy cómodos con el relato del asadito y el pañuelo verde. Porque para ustedes pesaba mucho más tener aborto y asadito que tener una república y libertades. Y mírense ahora, tienen sus parrillas o sus asadores juntando óxido y mugre y a todos sus seres queridos vulnerables, asesinatos, robos, violaciones, secuestros. Y eso sí, lo digo en el caso que todavía no se hayan muerto. Porque saben que todo es cuestión de tiempo. Que ustedes estén vivos es cuestión de tiempo. Y ya vamos a ver si queda alguna chique aliade que esté orgullosa de este gobierno porque no va a haber ningún tipo de ley de aborto ni de nada que se les parezca. Pero mírenle el lado positivo. Ahora pueden darle un buen uso a ese pañuelito verde para secarse las lágrimas cuando vayan al velorio de alguna chique aliade o amigue. Ahora también vamos a ver si el cadáver de la chique se auto percibe con vida y en una de esas quien dice resucita. Ahora puedes ver toda la información que te doy en los videos y chequear por vos mismo entrando al link que te voy a dejar en los comentarios y eso te llevará una nota donde deberás cliquear las palabras que están en azul llevándote así a la fuente correspondiente. No te olvides de seguirme en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Muchas gracias por compartir los videos con tus contactos y grupos de WhatsApp. Te mando un abrazo enorme y me quedo a leer tu comentario. ¡Gracias!